Yo vi venir una nube Como que quería llover Como quieres que te olvide Si ahora te empiezo a querer Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Un abrazo por semana Un besito en cada vez Ya sabías que era borracho Jugado en el billar Ya sabías Pero no hay claveles Porque los marchita el hielo Solo tu huerto Los pieles Con providencia Del cielo Ya me voy Ya me despido Con sentimiento Y dolor Voy a darle vuelta Al mundo A vacilar Con mi amor Un abrazo Como aquel Voy a darle vuelta